Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, cuando te dicen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo, y te enamoras como un perro Y te enamoras, y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, y te enamoras, y te enamoras Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, y te enamoras como un perro En sintonía con el DJ Candela, Candela Pura La mejor música la suena el DJ Candela Si te queda la móvil mirando, y te quedas solito cantando Es que eres feliz de verdad Si tu ropa es el último grito, y el perfume en tu cuello es vivo Algo muy lindo está pasando en tu vida Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, cuando te hacen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, cuando te dicen lo que nunca te han hecho El sol y el cielo, todo parece nuevo, y te enamoras como un perro Y te enamoras, y te enamoras, cuando te dicen lo que nunca te han dicho, y te enamoras, y te enamoras ¡Gracias!